y ahora tortuguitas que hacen tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo el capítulo dio dos vídeos tutorial al canal sí sí señoras y señores tenemos una serie de guavira 2 de cómo hacer más borra todo por eso me equivoqué al saludar así que nada y acá estamos en la vaporra de arra el tren van acá van acá catacumbas del arra el va a ir a la entrada yo ya no voy porque yo ya estoy en la entrada sinceramente como hay que oparse con bonus de ataque fuerza contra demonios puede agregar el 67 etcétera 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 si tienes los materiales ya ya digamos ya tenés el set full etcétera que puedes ver este vídeo y si no tenés otro en el canal de cómo obtener el set de energía full doble set etcétera y todo eso así que vayan a ver el canal en la playlist de cómo de cómo obtener set de energías de cómo estar bien pvm etcétera bueno en fin este vídeo es para hacer subida a arra el muy bien fuerza contra vamos a estar utilizando fuerza fuerza contra jefes y monstruos pero acá lo que necesitamos es contra demonios full contra demonios entonces nos ponemos jefe contra nos cambiamos de set de energía y ya tenemos fuerza contra demonios 115 estamos full fuerza contra monstruos y full fuerza contra jefes copiense el llegamos de este set de energía lo pausan y luego y lo leen sinceramente van tomando tomando nota en lo cual yo les recomiendo gente no este no esta montura no si no les queda de otra agarren esa montura donde está la montura de vídeo show el curso está perfecto ahí está pero bueno yo les recomiendo que compren lo que va a ser el número de hielo sinceramente pero así que vamos tenemos la entrada a tenemos vídeos de cómo subir a la torre del demonio como subir a slime como sube bastante más mazmorras del nivel bajo y más adelante vamos a hacer del nivel alto perfecto antes de entrar van a van a lo que era hacer a la wiki para cada wiki perfecto para lo que era hacer más borra o varía el live o cualquiera digamos para tienda y acá en la tienda no hace fall y falte vaya a la ciudad la tienda compran ésta ahí está perfecto que la entrada a arrae arrael si arrae el catacumba del del diablo y vamos y dejame entrar quiero entrar quiero entrar no puedes cambiar de por como por favor de 10 segundos también bueno esperamos 10 segundos vamos a entrar en trabos en trabos y les voy a decir en la primera misión como misión por si describo así acaba con las criaturas para conseguir la llave cristal del alba que te abrirá la puerta de segundo nivel bueno lo que tenemos que hacer es ir derecho vamos derecho vamos vamos derecho vamos derecho no vamos derecho 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 donde cago el conejo etcétera vamos a intentar así que nada gracias por lo me gusta gracias por por todo gente me que les puedo llegar a decir mientras llegamos para allá hacía bastante que no no estoy con la serie pero ahora vamos a volver con todo con la serie de de la temporada del caos el filo de mi dada incluso tenía problemas personales incluso qué sé yo no no puedo explicar los problemas personales pero fueron bastante graves ahora estamos nuevamente creo que bueno él lo sabe nada más lo el dueño de guabina los problemas que tuve me quedaba y el otro dueño creo que también muy poca gente nada más dos personas más nada pero bueno les comento a ustedes por qué me 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 ausente y bueno falleció mi mamá hace hace prácticamente poco y la buena tenía que cambiar tenía que estar con ella etcétera y todo eso y bueno y prácticamente bueno falleció por cáncer entonces como no le quiero dar lástima a lo demás ni nada por el estilo no quiero dar lástima al público ni estoy pidiendo nada como que bueno vamos por acá gente trata seguimos por acá entonces y es como que bueno por eso me ausente bastante tiempo ahí volvimos y nada la voy llevando a gente la voy yendo que no es ni bien ni mal tampoco pero pero bueno el trabajo lo que me lo que me facilita algo bueno van todo derecho gente no hace falta doblar nada se van todo derecho el primer camino de cosas y cuando ven esa estructura así vamos así matan 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 hasta encontrar un creo una llave ahí ponemos está así perfecto ahí matamos y llave de cristal tenemos la llave de cristal listo recibido la llave de cristal cuando tenemos la llave de cristal lo que hacemos es lo siguiente vamos para esta puerta agarran la ya el traslada y a la estatua y listo y vamos al segundo al segundo coso ahí está por si decirlo así no va a haber corte gente a no ser que se haga muy tedioso entonces acá esto es lo más complicado entre comillas hay que saber por dónde ir está la segunda el segundo nivel que hay que saber por dónde ir el camino entonces ustedes me siguen van por acá por esta puerta rompen esta puerta bueno se rompe esta rompen esta puerta ahí estamos rompemos la puerta vamos para allá vamos a derecho 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 vamos derecho nos vamos derecho gente derechito derecho perfecto derecho como ahí es bastante complicado manejar esto porque hay bastante monstruo etcétera llevan derecho 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 bien bueno 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 derecho creo que acaba de una puerta no no seguimos derecho web yo como schumacher fernando alonso no sé si alguien lo conoce en el 2006 y ganaron en el fórmula 1 creo que fernando alonso que español ganó la fórmula 1 creo que la fórmula 1 creo que si no mal me equivoco bueno van por acá van por acá van por acá y doblan acá y van por acá y van por acá tac 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 siganme a mí siempre ahí en la primera se dobla en la primera se dobla vamos por acá vamos por acá vamos 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 derecho 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 vamos derecho más derecho todavía miren todo gente miren todo porque si no se van a perder no van a saber por dónde ir y es un recontra laberinto entonces vamos por acá y acá doblan y doblan para acá creo que hay una puerta no no vamos para acá van para acá amo mi gente y acá hay bastante de lo normal igual a ver no 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 nos quedamos nos quedamos acá nos quedan hoy nos mataron son como son bastante gente acá son bastante vamos 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 a famosa famos gente bueno o por acá o por acá perfecto ahí y acá tenemos una puertita la destruimos obviamente vamos a poner los poderes ahí está y vamos a destruir esta puerta destruimos la puerta para que anda pasando que nos sacan bastante de una muy buena pregunta una muy buena pregunta gente que anda sucediendo yo la verdad es como que no están matando cada rato está perfecto está bien está bien no están matando garras de ingles a la gente que tienen lo paje tomás ya me cansaron me cansaron vengan perro buena perro mueran perro mueran perros perfecto no tenía ni la mascota no tenía ni la mascota perfecto ahí es fundamental una mascota vamos a ponernos ahí rápido ponemos ahí perfecto vamos a rompemos la puerta dale 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 no le estamos dando la puerta me parece a mí no le estamos dando la puerta así que no le baja vida en serio hoy está está dislado qué onda está tildado esto que anda a ver vamos para allá hay como un bus gente hay como está como bubeado se bubea ahora sí sé que hay que darle en el medio acuérdense de darle en el medio porque al costadito van a estar 20 20 millones de ahora al costadito creo que acá hay otra puerta no no hay puerta entonces de acá y acá tengo un dilema gente bueno ponerle que sea por acá yo también digo al medio y es como que porque se voy a lo costado alguien me puede decir porque se devuelve se volvió a los costados gente ahí estamos agarramos y matamos a todo esto para que no nos molesten etcétera se hubiera los costados se hubiera a los costados ahí y rompemos la puerta de acuérdense en el medio porque si no se hubiera en el medio vamos 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 por esta puerta van por acá y acá llegamos llegamos entre comillas y acá tal y ahí estábamos ahí estamos vienen por acá vienen por acá vienen por acá vienen por acá por acá por acá ya cuando ven esa tortuga es como que ya ok bueno vieron que hicimos como un como cosas bueno en esta tortuga tenemos que matar no sé a quién tenemos a matar a cada uno me acuerdo tengo que venir a la tortuga acá no sé para qué me la pasé la acción a la piedra más de cerca de encuentras un grabado sólo que tenga la cabeza reducida puede entrar para conseguir rompe el sello de las puertas está bien acá y dejame entrar tiene su en tu poder de una cabeza reducida será transportada esta gente era digamos venir a esta tortuga cuando ven la tortuga y bueno ahí yo me pasé la tortuga tienen que ver esa tortuga y venir al tercer nivel ahí está ese sería el camino para pasar del segundo a nivel al tercero no sé por qué llamo los bichos acá cuando no tenemos que matar a los bichos gente acá no 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 hay metines en lo cual no sé por qué estoy llamando bichos ahora hacemos así y vamos en busca de romper los metines vamos 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 y estamos así y la rompemos el primer métil se imaginan que sea el primero este a la primera errónea me tiene roño está perfecto me tiene roño vamos a por otro a ver si hay otro por allá otro mente y por acá o algo si acá hay otro métil vamos a ver si existe vamos 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 lo rompemos lo rompemos una vez que lo rompemos ha destruido la pueda y le pegaba a esta pasamos tenemos que romper el métil un métil digamos de hay que buscar me tiene roño y rompiendo y que roño tenemos que seguir rompiendo me tiene me tiene roño seguimos rompiendo y si lo seguimos avanzando al cuarto bueno acá tenemos que buscar un jefe que creo que ya matar creo que se llama no me acuerdo cómo se llama pero o sea así como es creo que se llama tártaro pero supongo que acá no está después de tantos nombres como que ahí vamos al otro hay que matar a cada uno solo sinceramente hay que onda les soy sincero que hay 20 millones de nombres sinceramente no distingo cuál es cuál pero creo que acá tampoco está me la estoy jugando mucho y quizás están ahí ahí y ni lo vi pero hay que un jefe que no me acuerdo cómo se llama vamos vamos mi visión mi visión yo creo que mi visión es acá este que trata a tratar tártaro este que llama tártaro bueno a este gente vamos 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 lo matamos tártaro se llama tártaro ahí está en las anteriores no estaban vamos 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 y ponemos ahí tac los poderes los poderes matamos de estilo y creo que nos tiene que dar algo creo igual vamos lo matamos lo matamos vamos 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 vale que falta poquito y lo bajamos después de esta a esta tótem de la mueca tótem de la mueca listo ahora vamos para arriba o para arriba o para allá arriba no por arriba vamos para arriba gente vamos por acá pero por qué pero como se volve a vieron como se volve a gente esto estaría bueno que lo geme yo siempre sé que miran mis vídeos obviamente debo que soy el youtuber el mejor youtuber que tiene guavina en serio estoy hablando en serio no no es cercano el literal bueno acá hay que matar a otro jefe sinceramente pero primero hay que limpiar limpiar en el sentido matar a todos estos monstruos que están acá así que nada estaban bajando bastante venciendo un cigarro gente igual no es que hago apología del cierro no fumen y todo todo por mirar para abajo no por mirar para abajo y tengo un dilema que una gran preguntita tengo tengo acá igualmente tengo donde estaba que no te veo no te haga como igual a ponernos contra no muerto ahí estamos ahí estamos jefe que no se diga más ahí está ahí estamos por las dudas tenemos fuerza contra la muerte y fuerza contra demonios no me acuerdo cuál era este de catacumbas del coso creo que no sé creo que contra demonios pero por las dudas me pongo ahí bueno vamos por acá vamos por acá y tenemos que matar a carón de ahora al carón de a carón de vamos vamos limpiamos acá igual obviamente vamos a limpiar acá seguimos limpiando que no tiene que quedar ningún bicho de estos sinceramente en esta seguimos matando no tiene que quedar ningún bicho ningún bichito por acá estoy abriendo el cigarro con el coso el atado de cigarro con la boca para dos segundos gente que esa con la rita no entran que me trago nuevo los poderes tan eso una seca por el metin grande ya en el día de mañana no voy a estar gente no voy a estar y me van a extrañar a los años estos vídeos así de youtube lo van a ver mis nietos mi bisabuelo era un payaso era un payaso saludito para ellos el día de mañana que no esté para tener mi fortuna me voy a volver millonario digo me vuelvo millonario pero bueno a casa de no para la venta la venta para necesitamos limpiar por acá ahora o limpiar por acá seguimos limpiando limpiamos hoy para tanto dicho bueno seguimos limpiando no va ustedes tienen que limpiar no más limpia 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 en todo intento de dicho ya con uno que se quede uno no pasamos a la próxima siempre por más que matemos a lo que sea a cátaro como es bueno hace comer yo no me acuerdo como se llama que cree que te diga tanto jefe que hay no me voy a acordar los nombres no me voy a acordar los nombres que es que te diga cree que te mientan no te voy a mentir bueno vamos a matarlo si queda algún bicho o algo monstruo es como que manéjense uy casi nos mata ojo ojo vamos lo bajamos lo bajamos lo bajamos tranquilamente ahí lo bajamos y si no pasamos es porque ahí está rondando alguno por acá si pasamos vamos 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 ahora sí ya estamos frente al asrael y él y el huevonao para decir otra cosa el huevón está por allá entonces como no tengo ningún problema no quiero perder el tiempo sinceramente bueno no voy a perder igual por el simple hecho que que estos monstruos me están molestando entonces vamos a tener que limpiar si así gente un poquito un poquito nomás limpiamos un poquito agarramos así y vamos contra el bicho este y vamos a matar al asrael ahí estamos ahí estamos estamos hablando bastante ojo yo creo que ustedes también se hacen los mismos que nosotros vamos 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 y lo bajamos cofre a rael bendición de la vida bendición objeto mental cofre a rael cofre a rael vamos a comprarme la tercera mano gente que ideal para que no caiga al piso y vaya todo el inventario ahí estamos perfecto que es lo que nos da el cofre a rael vamos a fijarnos ojo una mascota rael que es mejor que incluso que el leopardo porque el la rael es lo que viene a ser es pvm me aguante está bien y qué más armadura de aquile opa me gustó este para el pvp para el pvp después lo tenemos que hacer mejor etcétera y para el pvp me gustó así que tortuguitas tortugores ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo vídeo tutorial de maborras de guayvirados chau gente